Bueno, pues estamos con Dani Keipo, que lo vamos a someter al test de preguntas rápidas de La Voz de Asturias. Nada, la dinámica es muy sencilla, preguntas cortas, respuestas cortas. Así que en una o dos palabras y rápidamente, no vale mucho pensar. Venga, ¿vamos ahí? ¿Estás listo? Estoy listo. Venga, ¿una comida? La fabada. ¿Una serie o película? Te voy a decir dos. Una película, te voy a decir The Prestige, y una serie, te voy a decir Prison Break. Me gusta. ¿Un lugar donde perderse? Paseando por la playa. ¿Un hobby aparte del fútbol? La escalada. ¿Un dorsal para tu futura camiseta? El que esté libre. No te mojas, ¿eh? ¿Alguno que venías con años anteriores, el 11, por ejemplo? Hombre, el lance es bonito. Es bonito, ¿no? Siempre es bonito. Bien. ¿Un ídolo futbolístico? No tengo. ¿Y del Sporting? Aguajevíe. Entonces sí tienes. Venga, Aguajevíe. ¿Quién pone la música en el vestuario? Aguajevíe. ¿Y quién es el más olvidadizo, el más desastre, un poco, en ese sentido? No se me ocurre ninguno ahora mismo. No, nos mojamos. ¿El que más te ayudó a adaptarte al primer equipo cuando llegaste? Reglajera. ¿El más gracioso? Cote. ¿El más difícil de regatear? Cote. También, ¿no? ¿El que más calidad tiene? Cristo. ¿Y del Sporting B? ¿El qué? El que más calidad tiene, del Sporting B. El que más calidad tiene, Alessio Young. El P2S, completa la frase. Muy cercano. ¿Y el Sporting S? El club de mi vida. ¿Un sueño por cumplir? ¿Meter un gol en el gol no? En el derbi mejor también, ¿no? En el derbi también vale, sí, sí. En el partido está bien. Y por último, ¿hasta dónde llega este Sporting? Hasta donde se proponga. Hasta donde sepiste. ¡Suscríbete al canal!